que tal amigos muy buenos días en este momento ya son las 11 con 33 minutos de la mañana de el 28 de junio de 2023 ya medios media semana y prácticamente a tres días hoy mañana pasado mañana de terminar este mes de junio este mes de junio tan complejo tan difícil donde la temporada de lluvia prácticamente estuvo desaparecida y ahora es que en estos últimos días del mes empieza a conformarse la lluvia en nuestro estado poca todavía pero irá avanzando a medida que pasen los días esperamos un ciclo bastante lluvioso a partir ya de hoy de hoy incluyendo todos los días que restan de esta semana hay que decir que ha llovido en regiones del interior lo que pasa que muchas personas que son de la zona metropolitana de guadalajara que es donde menos ha llovido pues consideran bueno no ha llovido si ha llovido ha llovido en algunos sectores del interior por ejemplo en la zona sur se han registrado algunas lluvias importantes y qué bueno porque son las zonas agrícolas las que más necesitan esta lluvia y que todavía están con un déficit bastante grande sobre todo en la zona norte en la zona de los altos y que tenemos en cuanto a las condiciones atmosféricas en general ayer en la tarde a las 3 de la tarde exactamente y me dio tiempo haber estado en televisa para anunciarlo ayer en la tarde se formó la tormenta tropical adrián muy alejada de las costas bastante alejada y hoy ya se convirtió en un huracán categoría 1 huracán de 120 kilómetros por hora pero también muy alejado de las costas de nuestro estado no tiene repercusión de ningún tipo en nuestro estado 575 kilómetros en este momento al suroeste de manzanillo colima y su trayectoria es hacia el oeste quiere decir esto que sigue alejándose cada vez más de las costas del estado sobre este huracán resulta muy interesante de que prácticamente desde principios del mes de junio medios que se dedican a la desinformación decían que se iba a formar Andrés en aquellos días y perdón Adrián y que Adrián iba a afectar tales y más cuales estados de la república mexicana incluyendo a nuestro estado de Jalisco y así lo estuvieron repitiendo repitiendo prácticamente casi todo este mes de junio medios terriblemente desinformativo puedo decir su nombre el informador terra sin ningún tipo de profesionalismo daban por hecho que se formaba Adrián y que Adrián iba a azotar a México y bueno increíble las noticias esas que dieron durante casi todo el mes de junio ayer se formó sin pena sin penas ni glorias separado de las costas se mueve cada vez más hacia mar adentro no va a afectar ningún estado de la república incluyendo nuestro estado tampoco y lo que sí ahora estamos vigilando con mucha atención es el desarrollo de una zona de bajas presiones muy cercana a las costas de Guatemala y del sur de nuestro país en la zona del sureste y ahora sí hay que vigilar ese sistema porque pudiera convertirse en un ciclón tropical en los próximos días por lo tanto ese sí hay que vigilarlo porque pasaría más cerca rozando prácticamente la costa del sureste y dando abundantes precipitaciones mientras Adrián moviéndose y alejándose cada vez más en el pacífico sin repercusión alguna para el país así que todos aquellos que vieron esas noticias no sé dónde van a meter la cara en este momento por desinformar de esa manera a la población eso es lo que tenemos por el momento hoy vamos a tener lluvias lluvias en la tarde tarde noche en buena parte del interior del estado incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara las temperaturas han bajado las temperaturas ya están en el orden de los 31 32 grados por la tarde nada de situación alguna de olas de calor también hay otras noticias ahora porque ahora todo el mundo es experto en hora en olas de calor de que viene una cuarta ola de calor y que vamos a tener 45 días de canícula es lo más absurdo que he escuchado en mi vida como meteorólogo como especialista en esta materia de que una canícula dura 45 días a lo más en un periodo muy corto de 7 10 días que se produce en el mes de agosto por un sistema meteorológico determinado que se los explicaré posteriormente porque es un poco largo de explicar qué es lo que ocasiona esa ese déficit porque no quiere decir que no llueve sino que la lluvia disminuye en buena parte de méxico sobre todo en la vertiente del golfo de méxico no tanto en nosotros y que como les digo son unos pocos días nada de que ahora a partir del primero de julio entramos en una canícula que va a durar hasta el 15 de agosto imagínese usted es increíble cómo se desinforma a la población por personas no profesionales no capacitadas y por medios que se dedican a desinformar es lo que tenemos por el momento vamos a ver aquí algunos amigos que pudieran estar ya conectados vamos a ver a quién tenemos por acá aquí tenemos a ofredo murillo buenos días del esgrullo aún en el grullo no hay lluvia no está lloviendo para la zona de la costa todavía recuerden que les comenté que la costa es el último lugar en que se producen las lluvias que antes de seguir se me había pasado mostrarles la imagen del satélite para que vean dónde está adrián y lo tenemos alejándose en esta dirección y aquí tenemos el otro disturbio que está muy próximo a las costas tanto de guatemala como del sureste del territorio nacional y a medida que adrián se aleje este sistema se va a fortalecer eso es lo que tenemos en la imagen de satélite ahora sí ahora sí vamos a ver a los amigos alfredo murillo que ya hartos miles saludo cuál es el pronóstico julio en guadalajara en eso lo vamos el pronóstico que va a salir en mi página la vamos a grabar lo vamos a grabar el domingo estará para la próxima semana pero les puedo adelantar que julio va a ser un mes que estará dentro de la media histórica es el mes más lluvioso del año y va a ser un mes en que vamos a estar casi en la media quizás un poquito más en algunas regiones con detalles va a aparecer en el vídeo manuel correa puente excelente día adriana castorena como siempre saludos chonita olmedo chonita olmedo buenos días que ya está lloviendo si así es leti veloz muy buenos días hermoso día para usted también y que esté muy bien álvaro pérez senra buenos días eusebio hernández buenos días aquí más tenemos por acá a maría rojas villanueva gracias gracias buenos días espero que sí que le sea útil el pronóstico del tiempo le es útil a todo y sobre todo los agricultores fernando vargas dice que yo no latino a ninguno bueno lo dejo a su una opinión muy reservada pero lo leo no tengo problema fernando vargas a ninguno no arremeta con los medios latina más social media bueno esa es su opinión así que se la se la respeto social media mi compañera ella no es meteoróloga yo soy meteorólogo profesional usted dice que ella latina bueno está bien ella tiene su sus medios para darle información yo tengo los míos y les digo algo los meteorólogos no somos magos no atinamos nosotros pronosticamos profesionalmente en base a modelos físico matemático y a un estudio de muchos años es una carrera universitaria después una maestría y después un doctorado así que respeto su opinión pero lo que sí le pido es que si como usted dice yo no le atino por favor no me siga siga a sucia al media a mí no me siga y si tiene esa opinión sobre mí pues sencillamente lo voy a bloquear porque no tengo necesidad de tener personas como usted en mi grupo de amistades muchas gracias fernando quiroz dice que las lluvias han sido muy ligeras nada que ver así es el mes de junio ha sido un mes complejo como ya dije un mes anómalo en que hay que estudiar ahora qué sucedió en el mes de junio no se puede lanzar ahora uno decir que es por esto pues por lo otro después de un estudio previo los meteorólogos le daremos una conclusión de qué sucedió en este mes de junio Gerardo Miranda Gómez conforme a los modelos de pronóstico cree que llegue algún ciclón tropical a azotar las costas de México adentrarse eso no lo puede dar ningún modelo de pronóstico no hay modelos de pronóstico que digan qué ciclón tropical se va a formar y va a azotar a México solamente se puede saber con los modelos de pronóstico de ciclones tropicales que son hasta siete días cuando ya está formado el fenómeno antes no se puede saber cuál va a llegar cuál va a azotar y por dónde va a entrar agustín escutia gracias gracias por y gracias yo también los admiro ustedes y que ustedes tengan la posibilidad de tener esta información que es gratuita no es con afán de lucro sino con informar y preverles ustedes ante situaciones difíciles como es el caso de que ocurra algún ciclón tropical y afecte nuestras costas hay que alertar a la población hay que salvar vidas es lo fundamental Gabriel Hernández Antuñano buenos días a ver quién más por acá a ver quién más saludos de Adriana Castellano Alfredo Murillo gracias Alfredo gracias gracias y espero que le sea beneficioso esta información es Aldo de Dios saludos desde el crucero de Santa María David Angles ayer no hubo lluvia en Ciudad Guzmán 19 y la máxima fue 29 vean como la temperatura ha ido bajando dice María Teresa Costa buenos días cuando las lluvias se apropan norte poniente hoy tendremos algunas lluvias Martín Mora Rodrigo J.S.B. no llovió nada para cuando más lluvia bueno depende Rodrigo en qué lugar ayer tengo tengo por ahí el el resumen de lluvias de lo que cayó ayer cayeron algunas lluvias en zonas del interior en Cuistra en el cual en Puerto Vallarta en la zona sur en algunos puntos y eso fue producto de la formación de este Adrián que empezó a jalar humedad pero ya por suerte se mueve y nos va a dejar bastante tranquilos Martín Mora desde Cañada Pablo Vázquez saludos Ramón Hernández desde Tenamaxclan Rosy Alcalá desde el Carmen de Ordaz Pablo Vázquez diario llueve acá en Llanogrande municipio de Tomatrán se nos vino si ayer también llovió hacia esas zonas de la costa dice Gabriel Hernández Antuñano vengo llegando de Bogotá y bastante nublado en el trayecto esperemos que algo de eso llegue al país Aide Sánchez saludos Agustín Escutia saludos a ver quien más quien tenemos más por aquí hay muchos 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 Alfredo Murillo me dice alguien por acá lamentable me dice Alfredo Murillo los medios a la amnistía amarillista que esos son a los que muchas personas le hacen caso Alfredo González que les vaya bien me dice a esa gente que no les gusta mi pronóstico que le vaya bien está bien así es así es si no le gusta que le vaya bien para que pierde el tiempo conmigo otro me dice Rosé Arra no haga caso sí claro que no hay que hacerle caso pero si hay que contestarle hay que contestarle a esas personas un poco que se vayan que se vayan a otro lado a ver la información ya lo dijo que le gusta mi compañera Susi que vea Susi no hay ningún problema Alejandro Naranjo gracias por la información soy fan me ayuda mucho en la ladrillera gracias gracias desde la huerta María Roja Villanueva ya tengo mucho tiempo siguiendo y me parece como un año gracias Pedro Solorio buenos días de Atotonilco José Guillermo Michel buenos días como va a ser el tiempo de Autran todavía Autran no va a tener lluvia hasta el fin de semana que empezarán a llegarle algunas lluvias a esa región eso es todo nos vemos en Televisa Canal 4 de 2 a 3.30 en las redes sociales en general y los que quieran seguirme que me sigan los que no que se vayan saludos gracias 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 por ver el video.